Porque el señor Jala tiene razón, atención el puñetazo a la mandíbula que le ha mandado el Tribunal Supremo directamente a Sánchez. Dicen que el Supremo anula el ascenso de Delgado porque hubo desviación de poder. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La sala tercera del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la sala de la Fiscalía Togada, es decir, la sala de lo militar, que realizó el gobierno en octubre de 2022 por considerar que supuso un ejercicio de desviación de poder y que la única finalidad de ese nombramiento era ascender a Delgado a la máxima categoría de la carrera. Así lo ha resuelto la sala de lo contencioso administrativo al estudiar el recurso presentado el pasado noviembre por el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, en una ponencia del magistrado Luis María Díez Picazo. Rueda impugnó el real decreto publicado el 4 de octubre de 2022 en el Boletín Oficial del Estado por el que se concedió a Delgado la plaza de fiscal jefe de la sala Togada. Delgado ascendió a la máxima categoría del Ministerio Fiscal días antes, el 22 de septiembre de ese año, por decisión del Fiscal General del Estado, Ávaro García Ortiz, ya que la mayoría del Consejo Fiscal apoyó precisamente a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Rueda se hizo con los seis votos de la Asociación de Fiscales, mientras que Delgado obtuvo el respaldo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales y de los vocales natos. Cabe recordar que el Supremo aún tiene pendiente resolver los recursos presentados por la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y el fiscal antidroga Luis Ibáñez contra la designación el pasado junio de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Pues amigos, por fin reaccionó el Tribunal Supremo, pero tenía que haber reaccionado antes, porque esta mujer nunca tenía que haber sido fiscal general del Estado. Una ministra de Sánchez y una tipa, amigos, que directamente estaba denunciando, vio delitos y no lo denunció siendo fiscal. El señor Simón, ¿está muy bien? ¿Se le para a esta señora? Por cierto, la novia del abogado de Maduro, ojo, que es que manda bemoles, se acuesta con un señor que es el abogado de una narcodictadura asesina y criminal que está ahí el cártel de los soles, pues reinando. Y la meten de fiscal general del Estado de España y luego, para colmo, la meten en la sala de lo militar y responsable de Memoria Democrática. Amiga del cártel de Puebla, entre otras cosas. Es tonto, muy claro. Y digo cártel, bien dicho, que no me he equivocado. Vamos a ver, ya está bien, ya está bien de que los jueces en este país, que espabilen, pero si es que esto, no sé si os acordáis del programa donde salió nuestro actual presidente diciendo, pero ¿quién controla la justicia y quién controla la fiscalía? Pues el que controla, ¿os acordáis, no? Bueno, pues desde entonces hasta ahora los jueces no han movido ficha. Ya está bien, hombre, ya está bien, que espabilen. Que es que tenemos que espabilar todos. Y ellos los primeros, porque van a por ellos. Porque esta gente lleva años metiéndose en las instituciones, parasitándolas. Y además siendo inmunes a todo aquel que quiere ir a por ellos. No pasa nada. Esta señora ha salido en declaraciones, que se sabe, donde ha criticado a jueces diciendo que eran unos pederastas, que se habían ido a, en fin, a hacer el amor con niñas a determinados países de Centroamérica. Y nadie ha hecho nada. Bueno, pues cuidado jueces, porque como no os espabiléis, vais a tener de estas recetas, vais a tener 200. Más os vale espabilar y terminar rápido y empezar rápido vuestro trabajo.